muy buenas jugones vamos a abrir un sobre especial en el día de hoy estamos aquí en fifa 23 y vamos a entregar esta plantilla aquí está y aquí tenemos elección de jugador de la campaña de la fifa world cup y es una elección de jugador como veis bastante interesante tenemos aquí un jugador que nos puede salir de la campaña que están todos los jugadores de la campaña en esta mezcla es un pick player de dos y vamos a ver que me toca vale como sabéis bueno pues ahí puede estar messi mbappé yo que sé pues está de todo así que bueno vamos a hacerlo rápido no voy a tardar mucho en abrirlo así que le damos a la de una a la de dos y a la de tres y vamos a ver que me toca bueno no está mal no nos ha salido carrasco también nos ha salido viedo lateral izquierdo pero en este caso bueno pues nos quedamos a jugar al atlético de madrid ahí está mi recompensa y nada más vídeo súper corto solamente íbamos a abrir esto jugador como veis que tiene 4 y 4 filigranas y pierna mala vale jugador que puede jugar de mi o de extremo izquierdo por de la liga española y tiene el relatador técnico tiro exterior clase tiro lejano relatador rápido vale y el precio que tiene no es muy caro como veis unas 40 mil monedas es la puja última que estamos viendo ahí las 40 mil monedas bueno pues hemos conseguido esta carta 40 mil moneditas y nada más espero que os haya gustado el vídeo like suscribiros os espero en el próximo hasta pronto chao y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.